Realmente un deporte muy lindo, nuevo, estamos practicando acá en el brete ya hace 5 o 6 años, lo único que se necesita es que haya viento, un lindo día, compartir con amigos y bueno, hacer un cursito para aprender a manejar la vela y la tabla y con eso ya estamos listos para disfrutar el día en el agua. Difícil. Y es bastante complicado, no imposible, pero hay que hacer un curso con un instructor para más que nada evitar riesgos, porque bueno, como te digo, el deporte va con el viento y por ahí entran rachas de viento fuerte y podés cometer algún error y lastimarte o lastimar a alguien. El deporte se llama Kitesurf, el deporte nace en Estados Unidos, en la isla de Maui, en Hawái y bueno, hace 10 años más o menos se está esparciendo por todo el mundo. Entonces a disfrutar. Sí, a disfrutar, gracias. Y sopleniendo información de años atrás. Y allá en el cielo, el tiempo de cambio va a llegar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y soplen... Y soplen... Gracias por ver el video.